Yo te dije que viniera a jugar a charco Mi ritmo que es sabroso ya tu verás Y como suena mi tumbao Y yo te dije que viniera a jugar a charco Mi ritmo que es tan rico para bailar Y como suena la trompeta Yo te dije que viniera a jugar a charco Mi ritmo que es sabroso ya tu verás Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y yo te dije que viniera a jugar a charco Y que viniera a guarachar Y que viniera a guarachar Y que viniera a Guarachán 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 Y que viniera Guadalajara Y que viniera Guadalajara Y yo te dije que viniera Guadalajara Y que viniera Guadalajara